Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto el día de hoy en esta tarde de jueves 21 de diciembre. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión por motivos técnicos. No estamos transmitiendo por televisión abierta canal 29, ni por el sistema de cable en el canal 89 del sistema de la empresa Easy. Sí, gracias, gracias. Estamos a través de Facebook, ahí usted puede ver el link, puede también incluso ver los teléfonos de contacto, el WhatsApp. Y me da gusto y empezamos rápidamente el programa en este día jueves, las dos horas, para hacerle entrega públicamente aquí a nuestra amiga María Antonia Morones, quien ella tiene el número 22 y le voy a mostrar a ella. Primero la saludo. Muy buenas tardes. Si se acerca poquito al micrófono, ahí. Le muestro aquí, señora, toda la lista de las personas que llamaron el día de ayer. Sí. Y usted es el número 22. 22, sí, así es. Y aquí yo lo anoté el día de ayer. Disculpe la letra, no soy doctor. No, está bien. Pero aquí la tengo a usted. No se preocupe. El único que me hace falta es al señor Godínez. Le hago entrega en este momento del vale que le manda la diputada Rocío López Gorosave. Muchas gracias por su programa, gracias a usted y gracias a la diputada Rocío Gorosave. Yo le agradezco a usted el favor de su atención. Ahora sí voy a comer pavo. Va a comer pavo, ¿verdad? Ya teníamos el gusto. Me decía por teléfono que ya nos conocíamos que ya había un tema anterior ahí. Pues me da mucho gusto que tener la oportunidad, que se haya dado la vuelta, que haya sido usted la ganadora de este. Es un kit, es un paquete de donde viene el pavo con otros implementos que se utilizan para la preparación. Le estoy muy agradecida y gracias por su programa y siempre no me lo pierdo. Gracias, señora. Siempre, esté haciendo lo que esté haciendo, corro a ver el programa. Le agradezco su comentario. Sí, muy importante, muy interesante. De veras le gusta el programa. No me lo pierdo. Eso es el respaldo de mis compañeros aquí, los ingenieros Martín Sámano, Alfredo Castro, Julio Martínez, Abel. Todos ellos hacen posible que la señal llegue y el respaldo. Y he aprendido con ellos a lo largo de este tiempo. Yo le agradezco su comentario y desearle salud y que esté bien y que seguir contando con su preferencia. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, señora. Que la pase bien. Gracias. Gracias. Bueno, aquí, permítame, que no se me levante, permítame, lo que hacemos en la siguiente nota. Tengo una persona aquí en la línea. ¿Quiere usted participar? Estoy transmitiendo a través de Facebook. Y ahorita en estos momentos no tenemos la señal de televisión por cable ni por televisión abierta. ¿Con quién hablamos? Abrimos la línea. Permítame, estamos por internet en la televisora Canal 29 PSN. Adelante, abrimos la línea. ¿Tenemos otra persona? Adelante. Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, adelante. Muchas gracias, Ramón Preciado. Sí, gracias, Jorge. Nomás estaba checando qué había pasado con la línea, con la imagen. Algo pasó aquí y dije, pues, voy a checar. Ah, sí, estamos transmitiendo a través de Facebook, en donde el día de ayer la línea o la señal se cayó. Y lo están arreglando ahorita en estos momentos. Canal 29 no está al aire. En unos minutos más vamos a estar al aire. Pero ahorita estamos transmitiendo a través de Facebook. Muchas gracias, Ramón. Aprovechar y decirte Feliz Navidad. Que la pasen bien. Igualmente, Jorge, ya sabes, para ti y toda tu familia, Jorge. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo tienen. Y amigos, me da mucho gusto saludar y seguir porque está aquí en este momento la señora que le voy a pedir que se presente. Ya vino María Antonia Morones, ¿con quién tengo gusto? Con la evangelina Amador Martínez. Ah, evangelina Amador Martínez también. Así. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al joven. ¿Quién es la persona que le acompaña? Mi esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Alberto. Alberto, un saludo para ti, Alberto. Muchas gracias por ver el programa. Y le hago entrega en este momento del vale que gentilmente a la diputada Rocío López-Gorozabe nos lo hace entrega para ustedes a través del programa. Si se acerca poquito el micrófono. Gracias. Gracias. Yo le agradezco. El número fue el veintiséis. Aquí está. Disculpe la letra decía la señora. Aquí apunté. Déjenme colgar. Estamos en vivo, amigos. Y aquí apunté de las personas que se anotaron y aquí está el número veintiséis. Aquí está. Así es, ahí está. Entonces, estuvo la dinámica aquí, por lo que tengo más. Y yo le quiero agradecer el que esté aquí siguiendo la transmisión de la empresa PCN, que esté usted aquí, su esposo Alberto. Gracias. Algo que quiera usted comentar. ¿Cómo se la va a pasar? ¿Cómo están? No, pues, primero Dios, todo bien. Ajá. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Ah, sí. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y este, pues, pues, con la familia. Así es, con la familia. Así es. Y le ayuda a Alberto a preparar. A cocinar. Sí. Pues, ahorita anda un poquito. Hay más omenitos. Ajá. Le gustan los buñuelos, ¿eh? Uy, ¿qué tal le salen los buñuelos? Pues, ricos. A él o a usted. A mí. A él. El que sí lo sabe hacer muy bien es comerse. ¿Lo va, Alberto? Así es. Excelente. Bueno, pues, yo le quiero agradecer su visita el día de hoy. Gracias. Desearle éxito, salud para usted y toda su familia. Para Alberto, que no lo están viendo ahorita, pero está detrás de cámaras y está grabando. Un saludo para la familia. Gracias, Alberto. Que la pase bien. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Quédese aquí conmigo. Gracias. Para seguir con el programa, permítame. Gracias. Seguimos. Bueno, ya hemos entregado dos. ¿Qué le parece si vemos este primer video que tiene que ver con San Gregorio, Aclapulco? Una Navidad entre escombros y el olvido. Vamos para allá. ¿Cómo está, hermano? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué bien? Yo, mamá, ando preguntando por usted. Trabajando, trabajando. No es lo mismo ver a mi pueblo en ruinas. Siempre todavía sí duele. Agradeciéndole a todas las delegaciones por el apoyo que nos brindaron. Y aunque no los conocíamos, pero un abrazo y gracias por el apoyo. Hasta la fecha nos siguen apoyando. Juntan sus acopios, me parece, y nos los vienen a entregar. Ahora ya directamente a las casas que quedaron más dañadas. Antes era a todo el pueblo, pero por parte del gobierno federal, no. Y hasta la fecha nunca he puesto un pie acá. Y yo no me retiré de aquí, de mi casa, por mis poquitas pertenencias que tenía. Porque hubo muchos casos de rapiña. El gobierno, que la verdad es que hubo mucho dinero de otras naciones, que nos quiere tapar el ojo con un apoyo de 3 mil pesos. Pues es lo que estamos agarrando para el gas. Para el gas, porque víveres, la verdad, sí tenemos bastantes. Nos apoyaron con víveres, pero no el gobierno federal. Fueron otras delegaciones, otros estados, otras naciones, como Taiwán. Los de Taiwán, pues, vinieron prácticamente a la semana del sismo. Nos empezaron a apoyar con víveres, con ropa, con cobijas, con lonas. Sí llegaron aquí a la casa y a mi mamá la vieron. Le dijeron que no estuviera triste, que ellos iban a regresar y la iban a apoyar. Y apenas el 8 de diciembre nos citaron en el Deportivo de San Gregorio y ahí nos dieron el apoyo de una tarjeta para ocuparla, ya sea para material o para despensa o para muebles. Las tarjetas vienen, según el daño que haya tenido o no, vienen unas de 6 mil pesos, de 8 mil pesos, de 12 mil pesos y de 16 mil pesos. A mi madre les la dieron de 8 mil y a mí me la dieron de 12 mil pesos. Es una muleta, me dijeron que es una muleta, que lo anduviera cargando para que me diera buenas energías. Pensamos en emigrar al cerro, donde mi abuelo me dio un pedacito y es un banco de, tiene el terrenito un banco de piedra, que pienso sacar piedra ahí. O sea, una casa no se hace de la noche a la mañana. No sé qué tiempo voy a estar aquí todavía, pero sí, este, ya mi mentalidad es irme de acá. Pues esta Navidad, pues yo digo que las tradiciones tienen que seguir adelante, tienen que seguir adelante. Incluso a pesar de que carecemos de dinero, pero sí vamos a agarrar una parte de los de, los de, los de, los de la tarjeta de Taiwán para sacar adelante la, la, la Navidad y el año nuevo. Bueno, ahí lo tiene. Estoy contento porque estoy platicando también con una familia. Está el matrimonio aquí con nosotros, Toribio Godínez Barrios, viene su señora esposa. Ahí lo estamos viendo a cuadro. Los voy a saludar. Si se acerca poquito el micrófono, usted, así es señora. Muy amable, muchas gracias. Y al estar platicando con ellos, me platican antes de entrar en lo que estamos viendo, esta nota que le envié, el que ve en el programa, que les gusta el programa, gracias por contar con la preferencia. Y pues ya, ya ahora sí, pues son unos días, ¿no? ¿Qué tal les parece este obsequio que hace la diputada Rocío López Gorosave? Les quiero hacer entrega. ¿Qué me puede comentar? ¿Qué me dice? No, pues está muy bueno. Si quiere, ya vamos a tener algo que sanar. Así es. Y señora, si le permite el micrófono a su esposa. ¿Qué me puede comentar? Muchas gracias a la diputada Rocío López Gorosave. Es la que está dándonos a través de este programa, nos hizo llegar cinco boletos que incluyen un pavo con todos los implementos para la elaboración. Y aquí se los hago entrega. Muchísimas gracias y Dios les dé mucha vida para que nos sigan ayudando. Claro que sí, gracias. ¿Algo que quiere usted comentar, señora? Las gracias a la diputada, la señora, que le damos las gracias para que ya vamos a tener para cenar. Yo les quiero agradecer a ustedes el favor y su confianza de seguir este programa. El día de hoy, lamentablemente, nos están preguntando por las redes sociales. La señal no la vamos a tener hoy. Hasta mañana, Canal 29 y Canal 89. Por lo pronto estamos en Televisora, Canal 29, PSN, BC, a través del Facebook. Muchas gracias, mis mejores deseos para usted. Permítame, señora, quédese sentadita ahí para lo que mando a la siguiente nota, por favor. Y ya hemos entregado tres. Y aquí le voy a mostrar a usted que se lo estoy haciendo. Estos son los cinco ganadores, disculpen la letra. Y esta es la lista que apuntamos. Y es el número cinco y aquí está usted. Y aquí están todos los que se ganaron lo de los pavos. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué les parece si me acompañan y mandamos la siguiente nota? ¿Se quedan conmigo? Ok, bueno, la siguiente nota tiene que ver con rescatan a una ballena en Brasil. Este es un ejemplo importante. Vamos a verlo y regresamos. 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 Hacemos un breve corte en lo que nos acomodamos aquí. Han venido tres personas. Ya vino el señor Toribio Godínez Barrios. Ya también vino la señora María Antonia Morones. Vino también la señora Eva Amador Martínez. Muchas gracias. Quiero también comentarle aquí, gracias. Si conectamos ese también, Julio. Estamos aquí con lo de la transmisión. Estamos conectando el teléfono. Bueno, a ver, ahí está. Y también comentarle, fíjese usted que un elemento ministerial tuvo un accidente, chocó contra una tienda de esas de amarillo con rojo y se dio a la fuga, pero aquí lo que llama la atención es si efectivamente va a haber impunidad, como es en este caso cuando se tratan de elementos policíacos, que inmediatamente quieren cubrir todo, incluso los partes de novedades, y siempre pasa ese tipo de acciones. Pero no sea usted el ciudadano el que haya hecho esto, originado un accidente, porque ahí le aplican todo el peso de la ley. No así para los ministeriales o algunos policías que han sido dentro de algún accidente de tránsito y siempre tratan de maquillar los partes para evitar ser sancionados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le tengo. Vamos a hacer un breve corte, regresamos, estás en Lánzate. Que sí, como quiero encenar, como la quieres tú, como la quieren ellos, como la queremos todos. Así, así quiero encenar, quiero una encenada segura, próspera y de oportunidades. La quiero como el empresario que invierte y genera empleos. Yo quiero una encenada triunfadora, yo quiero una encenada de la cual todos nos podamos sentir orgullosos. Amo encenada y la quiero fuerte y triunfadora. La quiero como la madre que reclama seguridad para su familia y sus vecinos. Pues como todos, ¿verdad? Queremos lo mejor, la seguridad para toda mi comunidad, que haya más vigilancia policíaca. La quiero como los jóvenes comprometidos con su derecho a decidir y proponer. Concientizar a la gente un poco más en el grado ecológico, los daños que le hemos hecho a las playas. Necesitamos fortalecer los valores, que la sociedad tenga algunos valores de responsabilidad, honestidad, de respeto y trabajo. Que no tengamos el miedo de salir a la hora que nosotros nos quedamos. La quiero como todos aquellos que coincidimos en que Ensenada debe de ser un municipio próspero, seguro, de retos y compromisos. Así, así quiero Ensenada. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Ensenada? Ensenada. En Plaza San Pedro, al final de la cortez, frente a Gasolinera Los Olivos. Aprovecha la condonación del 100% de recargos en pago predial y adquisición de inmuebles. También 50% de condonación en recargos de revalidación de permisos para venta de bebidas alcohólicas, pago de permisos de comercio ambulante y en convenios ya suscritos. Ponte al corriente y ahorrate una lana. Bueno, seguimos, ya seguimos aquí, ya también llegó la cuarta persona. Antes quiero aprovechar y saludar a nuestros amigos de Facebook, principalmente a mi esposa Verónica. Gracias, Verónica, por la comida que preparaste hoy. Unos tortas de camarón con romeritos y nopales riquísimos. Muchas gracias, te quiero mucho, te amo, Vero. Gracias por la comida del día de hoy. Muy rica, muy rica. Y gracias, la verdad. No les voy a invitar a los de aquí, ya me están diciendo por ahí, pero un sazón riquísimo, Vero. Te quiero mucho. También saludar a Alfredo del Moral, Félix García Barragán. No tenemos señal, efectivamente no hay señal en estos momentos del sistema de cable Canal 89 y Canal 29. Nos informan que se tendrá señal hasta el día de mañana y tendremos programa también, si en caso no hubiera señal, estaremos transmitiendo como lo estamos haciendo en este momento a través del Facebook, Televisora Canal 29 PSN. Muchas, muchas gracias a todos los que están viendo el programa ahorita en estos momentos. Gracias a todos, mi amigo Moreno Bonet, Miguel Licenciado, un saludo para ti, tu señora esposa, un saludo. Gracias, Félix García Barragán, Rosa María Aguilera Miramontes, gracias, Alfredo del Moral, gracias. Carlos López Tapia, también un saludo para él, también, gracias, gracias a todos ustedes. Vean esto, en Argentina hay muestras con relación a una aprobación de una ley de jubilaciones, un recorte económico para las personas jubiladas y pensionadas, y rápidamente la sociedad, aunque no era de la tercera edad, salieron a las calles a manifestarse en contra de esta ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aprovecho para también darle las gracias a Joaquín Rochín, que va pasando aquí. A ver, Rochín, déjame saludar tu, estrechar tu mano. Gracias, un saludo para ti. Un saludo con la gente que está más cerca de corazón. Así es, ese mero, muy inspirado Joaquín Rochín, que es el productor de aquí del canal. También Abel Olivas, un saludo para él, la voz oficial del canal, que por cierto va a lanzar su primer disco entrando en enero, la canción Vernácula, ya le dice que canta como Vicente Fernández, no lo sabemos, lo vamos a escuchar, a nuestro amigo Abel. Les decía, esto es en Argentina, ya tenía yo rato, años, pero años, desde que se pasó, y no lo estoy diciendo con el afán de que se den este tipo de manifestaciones, lo estoy comentando en el sentido de respuesta solidaria ante un problema que aqueja a un sector o a la población en general. Me estoy refiriendo a los estudiantes del COVACH, en Baja California, en especial en Mexicali, donde, ¿qué cree que hicieron esos estudiantes? Ante la falta de pago para sus maestros, los estudiantes salieron a defenderlos y a exigir el pago. Es muy importante eso, por aquí tenemos ahí, tenemos la música, ahí es la pista que está preparando Abel para cantar, pero en un ratito más vamos a escucharlo. Vea usted esto, escúchelo, porque están estos jóvenes de corta edad que están en la preparatoria, en el bachillerato, le exigen a la autoridad correspondiente el pago. Esto es una muestra de ser solidarios ante un problema de cualquier persona, en este caso a los maestros del Colegio de Bachilleros en Baja California. ¿Qué es lo que está pasando y hasta qué momento la sociedad va a despertar en este y en otros temas? Vamos a escucharlo para comentarlo, por favor. ¡Respares! 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 Escúchalo. Automáticamente, ayer lo que me tocó ver, en donde está mostrando un convenio de colaboración entre la autoridad municipal y esta dependencia federal que es el Infonavit, en donde obligan a todos aquellos que tienen una casa en todas estas... y aquí en Ensenada de casas de interés social, pero para quién, para los que desarrollan vivienda, para los que autorizan los fraccionamientos, pero el trabajador ya no es de que si puedo o quiero, no importándole que no haya luz al umbrado público, no importándole que no haya recolección de basura, no importándole que haya buenos accesos o caminos hacia sus casas, eso no le interesa, eso es otro tema, por ello que estoy haciendo este comentario con relación a la falta de pago y la manifestación de estos jóvenes estudiantes del COVAX, yo creo que ejemplos vamos a tener muchos en el momento en que todas estas manifestaciones tengan un mismo sentido de justicia social, yo creo que en ese momento es cuando nos van a tomar en cuenta a la sociedad, eso es lo que yo quiero comentar en esta parte y me da la verdad mucho gusto que participen, muchas gracias, también quiero yo comentarle acerca de esto, vea quiénes gobiernan, vea usted quiénes gobiernan en Oaxaca, es el junior, el señor Murat, y vea cómo se expresó en un evento donde está el presidente de la república, vamos para allá. Ha abrido una gran brecha, lo resumimos con gran entusiasmo, del desarrollo del sureste, los proyectos de alto cargado en la parte agrícola, turística e industrial. Que fue Carlos V que le dijo en Arcortés al sumbreste mexicano, que basta, que se oiga, que si no queremos que las cosas sigan igual, pues hagámoslas diferente. Primero generando un andiamiaje, regulatorios y aduaneros a nuestros paisanes como protagonistas. A algunos kilómetros, señor presidente, hay más de 12 tratados de libre comercio. El siguiente gran corredor que ha correcido 3 a 1 contra el sureste. Y en esa solidaridad solidaria, señor presidente, solidaridad solidaria es lo que hoy también, hoy construye el campo de manos del presidente Enrique Peña Nieto. ¡Que viva Oaxaca! ¡Y que viva México! ¡Viva! Bueno, ahí lo tienen. También estoy viendo aquí los anuncios. Alfredo Moral, Jorge, en efecto, vivimos en la tierra de nadie y del amigo de mi amigo con el tema del ministerial. Fíjese también una cosa bien importante. Falta recaudar bien en el ayuntamiento, por ejemplo, en control urbano. ¿Cuántos anuncios espectaculares? Que son muchos, que además están contaminando la ciudad porque ya son demasiados, representan un riesgo, no tienen dictamen de protección civil y además no los pagan. Muchos de ellos no están pagados. Yo ya pedía transparencia si van a tener esa mano blanda en no exigir que se paguen porque es una manera de recaudar, como también es una manera de recaudar los permisos, como en la zona de la Ruta del Vino. Hay mucha gente que se escuda en ser conocido del conocido del conocido y que también debemos tener mucho cuidado con este tipo de acciones porque eso hace que las calles en Ensenada estén así porque no tiene dinero y simplemente porque hay anuncios de que se los prestan en campañas políticas pero muchos de ellos no están pagando los permisos correspondientes. Estamos en un análisis de esto, de los anuncios espectaculares, porque sí llama la atención como, por ejemplo, también los permisos de vialidades que se pintan en los exclusivos. Me tocó ver hace unos minutos un negocio de comida rápida que está en una zona, pues no en una área pública o en un comercio ambulante, no, o semifijo. Pintó como aproximadamente 30 metros de exclusivo y yo me pregunto que no hay un reglamento para nada más otorgar cierta cantidad de metros de exclusividad. O sea, pintó, es un negocio que no tiene ni 4 metros de frente pero sí tiene más de 30 metros de exclusividad para que se estacionen los clientes y la gente que vive ahí, o digo, o es el poder del dinero o igual como los espectaculares, ¿a quién le estarán pasando dinero para que no paguen los permisos? Esto es una obligación de control urbano, vamos a solicitar, de hecho ya lo solicitamos a ver cuántos de estos anuncios espectaculares están pagando impuestos. Es importante esta parte y para aquellas personas que estén enfermas les deseo que se mejoren, pero que estén enfermas de la mente y de su corazón. Esas rencores y esa manera de ser muchas veces no nos lleva a nada más que irse acabando poco a poco. Mis mejores deseos para todos ustedes que mejoren su actitud, mejoren, que le den gracias a Dios que están vivos, que amanecen, que tienen la oportunidad de moverse. Otros no, otros tienen sus limitaciones, pero ojalá que cambien su actitud porque yo de corazón se los deseo, ojalá que siempre estén bien. Bueno, nos vamos a ir ahora, pasamos a la persona que está, ¿es un hombre o una mujer? Una mujer, vamos a pasar una damita ahorita para hacerle entrega de su vale para la cuestión del pavo. Vamos a entregarle un vale que es un paquete completo, ahorita nos va a decir su nombre. Gracias Julio, estamos en estas dos horas y me da gusto tener la preferencia de usted, de verdad, me da mucho gusto. Por cierto, si usted tiene hijas en la primaria, cuídelas porque a veces los maestros no sabemos qué malas mañas tienen. Hay maestros que han sido señalados por abuso y que incluso los han cambiado de escuela precisamente porque han sido señalados y han tenido problemas. También vamos a tener una investigación en ese sentido, el qué es lo que está sucediendo con algunos maestros, el abuso de las maestras, de los maestros, en esa parte de ahí. Bueno, en unos minutitos más, en unos segundos más, tengo ya aquí, ya le entregué a Toribio Godínez Barrios, a María Antonia Morones ya también, a Eva Amador Martínez, y yo creo que ahorita está conmigo María Guadalupe Magdalena, ¿es correcto? Magdalena, si se acerca el micrófono, por favor, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? No esté nerviosa, todo está bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿En dónde vive, en qué parte de la ciudad de Ensenada? En la avenida Aldama. Si se acerca un poquito, ahí está, en Aldama, ¿aquí cerca? Sí, de la colonia Obrera. Excelente, en la zona centro, ¿no? Sí. Mire, le hago entrega y agradecerle el favor de su presencia aquí, de este vale que nos hizo favor de, a través de la diputada Rocío López Guaruzabe, entregarlos en este programa. Yo le agradezco, le voy a mostrar como se los he mostrado a los demás que han venido y agradecer su visita. Aquí está usted, el número 30, están las personas que ya entregué, y aquí en esta lista, bueno, aquí empezamos a anotarlo rápidamente, y en esta lista, en la número 30, aquí está usted. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí se lo demuestra usted. ¿Algo que nos quiera comentar? Pues quiero darle gracias a la diputada Rocío López Guaruzabe por el estado de la ciudad. Y le deseo mucha felicidad. Ay, andamos igual, el que no esté enfermo en estas fechas es que no vive en Ensenada. Y le deseo que pase muy feliz Navidad a todos. Gracias. Yo le agradezco a usted también que vea el programa, que nos siga, y pues qué bien la participación ciudadana, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. ¿Le doy la mano? Quédese aquí conmigo en lo que mando a la siguiente nota. Vea usted esta parte de lo que le voy a mandar. Elefantes Blancos. Los Elefantes Blancos se refieren a aquellas obras que le invierten millones de pesos y que nunca se concluyen y pasan los años, como en el Museo del Caracol, como el libramiento, como varias obras que nos dan este tipo de acciones, que pues simplemente es un robo. La Estela de Luz, en el sexenio de Calderón, hay una construcción que está muy simple, pero es una manera de cómo robar el dinero, de cómo desviar el dinero en esa parte, ¿verdad? Vamos a ver esto que presenta, y lo presenta el que es precandidato por el Partido Político en coalición con el Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo, me refiero a Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Elefantes Blancos. A ver, aquí me gustó esto porque nos está pidiendo a todos en la República, a través de las redes sociales, que detectemos y señalemos cuáles son los elefantes blancos. Aquí en Ensenada habrá elefantes blancos. Si usted nos está siguiendo también por internet, le voy a pedir que me ponga ahí qué elefantes blancos percibe usted aquí en la ciudad de Ensenada. Vamos para allá. Estamos en Pachuca. Aquí tenemos nuestra residencia provisional, porque estamos recorriendo municipios de Hidalgo. Y el propósito de esta conversación, de este análisis, de esta reflexión, es invitarles a participar porque queremos levantar un censo de todas las obras que están inconclusas en el país, obras que no se terminaron, obras que se terminaron, inclusive se inauguraron, pero nunca han funcionado. Estamos hablando de escuelas, de universidades, de centros de salud, de hospitales, de carreteras, en fin, de muchas obras públicas que hay por todos lados. Ayer pude constatar que Peña dio por inaugurada la modernización de la carretera a Pachuca Huecutla, Pachuca La Huasteca, hidalguense. Estamos hablando como de 220 kilómetros. Nada más hicieron como 15 kilómetros en un tramo de Atotonilco hacia adelante. Y vino Peña y inauguró la modernización de la carretera. Y así como esa obra, hay muchísimas. Me consta también que en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, hace como 10 años, Felipe Calderón inauguró un hospital del Seguro Social. Y desde entonces no funciona el hospital. Porque lo único que les importa a los gobiernos corruptos son los contratos, el sacar los moches, los sobornos en todas estas obras. Está también el caso de los arcos de seguridad que hizo el anterior gobernador de Puebla, Moreno Valle. Estamos hablando como de 8, 10 grandes construcciones faraónicas que están inservibles. No funcionan. Acabo de estar en Oaxaca, lo mismo. Un hospital a medias, en Jalapa de Díaz, en Acatlán también de Oaxaca, Acatlán de Pérez Figueroa, un hospital abandonado desde la época de Ulises Ruiz, una universidad que ahora está convertida en un cuartel, caminos que llevan 10 años construyéndose o más la carretera de Oaxaca al Istmo, es un barril sin fondo, la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, otro barril sin fondo, miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué les pido? vamos a hacer entre todos el inventario, ahora se puede tomar fotografía y les pido que me envíen sus reportes de todas estas obras que están tiradas, de todo este cementerio de obras, de todos estos elefantes blancos, envíenme información, envíenme un reporte y vamos a elaborar un plan para que al triunfar se puedan rehabilitar todas estas obras, aprovechar lo que ya se invirtió, lo que ya se gastó, estamos hablando, repito, de mucho dinero para que haya un plan y desde el inicio del nuevo gobierno funcionen estas obras, se terminen estas obras, les ofrezco que les voy a dar a conocer el plan y también el presupuesto que se ocuparía para que estas obras funcionen y den un servicio a la comunidad, den un servicio a los ciudadanos, a los mexicanos, ese es un saludo que quería enviarles y al mismo tiempo esta propuesta y nos vamos a seguir comunicando. Ahí lo tienen ustedes, es lo que él comenta, aquí estoy leyendo, Alfredo del Moral dice, el tramo carretero de San Miguel al cañón de Doña Petra ya sufrió deslaves y el hundimiento también, Mario Gómez elefante blanco de libramiento fue que dice un robo en descarado ya que lo están pagando dos veces una hora patito correcto también el resto municipal que está abandonado en maniadero otro elefante blanco dice ese gobernador se refiere a Murat dice tiene la misma escuela de Peña es amigo de él así es dice Alfredo Moral Jorge en efecto vivimos en la tierra de nadie y del amigo del amigo con el tema del ministerial muchas gracias sigan comentando también saludar a nuestro amigo Jesús Alfredo Rosales Grin que se acaba de conectar gracias a Juan Alfredo Rosales aquí lo tenemos Manuel Jaso Anaya Luis Enrique un saludo para ti Luis Enrique también por supuesto gracias también tenemos saludos para todos los que nos están siguiendo y ya ya estoy a punto de entregar el quinto vale y le doy la bienvenida a Bernardo Cruz Ramírez me habló y dice Jorge aquí ya estoy tú súbele Bernardo y muchas gracias qué gusto saludarte si te acercas el micro por favor si como no como estás gracias gracias por ver el micrófono digo perdón por ver el programa estaba viendo el micrófono aquí ahora pues estamos en este día no tenemos señal hoy pero estamos transmitiendo a través del sistema de Facebook de Televisora Canal 29 te agradezco que ves el programa todos los días me imagino que lo ves y qué es lo que te agrada qué es lo que te gustaría para el otro 2018 en cuanto al programa no pues en sí me gustan las noticias locales que se vean los problemas locales de aquí de Ensenada y vaya que tenemos ¿verdad? bastantes tenemos entonces es muy bueno tener esta dinámica con el público y pues si además nos premian pues qué más no al contrario el agradecido soy yo de contar con su preferencia ¿en qué parte de la ciudad vives tú? yo vivo por la calle Bronce ah somos vecinos yo también por ahí vivimos ¿qué es lo que le falta a la calle Bronce? creo que por ahí están arreglando están haciendo una obra como en la calle Sexta entre Blancarte y Castillo la calle Floresta la Bronce ¿qué le hace falta a Ensenada? ¿qué me puedes comentar tú? no, no pues o qué es lo que no han dejado de hacer o qué no han hecho los que nos han gobernado definitivamente Ensenada la dejaron caer por estos años respecto pues a servicios a pavimentos alumbrado realmente se dejó caer en estas últimas administraciones ¿verdad? entonces pues quién paga el pueblo ¿verdad? fíjate que esto me llama la atención y lo hago de una manera muy responsable en mis comentarios porque o se tiene dinero para pagar al personal que trabaja llámese sindicalizados o no sindicalizados o se tiene dinero para comprar refacciones y que un camión salga a recolectar la basura o se tiene dinero para comprar combustible para los bomberos o para las unidades o las patrullas que den ese tipo de cosas fíjate yo he comentado aquí en varias ocasiones no hay un dinero para que se puedan emplear o invertir en temas importantes como el alumbrado público tienen un solo camión un solo camión para más de 600 mil habitantes o más de bastantes colonias es lo que a veces yo no creo posible que estemos viviendo eso y lo que es peor que la sociedad esté tan pasiva así es o sea tú y yo sabemos qué es lo que está sucediendo como el público que nos ve pero y qué estamos haciendo para que las cosas cambien así es ¿cuál sería para ti la invitación a la sociedad? no, la única manera es manifestarnos hacer el llamado aquí a a la televisora ¿verdad? externando ese tipo de problemas en tu colonia definitivamente como dices la gente es muy demasiado pasiva o sea le circula muy muy lenta la sangre mira yo te voy a platicar lo que en ocasiones en mi en lo a título personal en donde yo vivo soy vecino tuyo en la en la bronce en la reforma y bronce por ahí tengo mi casa que es tu casa gracias y he visto que en ocasiones tenemos de vecinos una colonia que se llama invasión bronce que de acuerdo a las circunstancias es un arroyo ahí y que el día de ayer por la noche en la parte de abajo del puente que está en la reforma entre la walmart y la y la fábrica monterrey hay el puente ahí se pusieron a quemar como en otras ocasiones que ha pasado en el bulevar costero en el puente de la juárez y sé que son las personas que tienen alguna adicción o un problema muy fuerte de drogadicción y empezaron a quemar debajo del puente que tuvo que llegar a la bombera pero no conforme con eso una persona se quiso robar un carro ahí es un complejo de condominios donde vivo y este y esta parte me llama la atención fue inmediatamente la policía y como a las dos y media de la mañana me tocó ver ya he agarrado dos y seis personas la verdad yo creo que es la manera que debemos de de participar porque cuando ya ha sido víctima de en varias ocasiones de robo en esta ocasión que hablé al nueve once la respuesta de la policía municipal fue inmediata de verdad eso me sorprende y yo lo decía en otras ocasiones que siendo tan tan corta distancia de donde está mi domicilio a donde está la calle nueva y espinosa la policía que no llegaran rápidamente yo creo que hay una reestructuración en ese sentido pero hay muchas colonias que en ocasiones no atienden o porque las distancias son muy muy grandes no tú en qué parte de la ciudad vives en la bronce que te ha tocado ver ese tipo de problemas sí que realmente que realmente sucede algún siniestro o algún problema y la policía definitivamente tarda en llegar así es me tocó ver creo un incendio de un automóvil ahí casi enfrente de donde vivo y no tanto la policía como los bomberos tardó bastante en llegar crítico si el automóvil se quemó se quemó se quemó completo y llegaron bomberos pero ya no había nada que hacer claro me permite recibir una llamada si como no abrimos la línea telefónica por favor para escuchar una llamada tenemos un audio allá adentro que se escucha como esa afuera podemos abrir la línea telefónica bueno bueno sí bueno adelante señor ¿quién habla? Mario Gómez adelante señor Gómez no nada más pues lo estoy escuchando y quería ver si podía participar en la rifa de los valles a ver le voy a le voy a actualizar la información esto de la rifa del pavo se realizó ayer lo que estoy haciendo hoy es hacer la entrega de los cinco vales es para un paquete que incluye el pavo y todos los implementos para prepararlo esto ya pasó el día de ayer pero lo que sí le puedo yo comentar que esté atento hoy no va a haber señal a través de canal 29 ni canal 89 de Easy va a haber hasta mañana pero no sé si mis compañeros me refiero a Ordórica que tiene su programa de 7 a 8 lo vaya a hacer como lo estamos realizando ahorita nosotros a través de internet o sea mañana tanto Ordórica en su programa de aquí a hora como el programa de enfoques que conducen nuestros compañeros Ernesto Robles y Analicia tienen también los mismos boletos que yo aquí tengo yo ayer tuve la oportunidad de agradecerle a la diputada que me haya obsequiado estos boletos para darlos a través de la dinámica que realizamos ayer y ahorita estoy entregando el último boleto al señor Bernardo Cruz que aprovecho para dárselo aquí en su mano eso es gracias que esté bien gracias pues ahí tienes tú el boleto de la diputada Rocío López lo sabe que te lo hace entrega muchas gracias por participar y déjate muestro aquí tu nombre Bernardo Cruz el número 34 como se lo he hecho a los demás personas que ya recogieron está la lista de las personas la bonita letra es de julio la fea letra es la mía o sea la verdad y no soy doctor entonces tú eres el número 34 aquí está casi de los últimos y fíjate está bien así es entonces yo te agradezco entonces me decías eso de la policía tú qué esperas para este 2018 pues como todo mundo esperamos que mejoren que mejore la situación aquí en Ensenada porque yo digo que todos los gobiernos lo mínimo que pueden hacer es otorgar los servicios y ya después que venga las demás inversiones mejoras pero la inversión digo la inversión de servicios es primordial es lo básico lo básico que debe entregar así es ojalá que mejore esta parte el propio presidente lo ha dicho la situación económica financiera del ayuntamiento no está bien está muy frágil la administración financiera en ese sentido para lograr cumplir con las personas que elaboran en la administración pública y también lo que tú y yo demandamos el que tengamos y ser beneficios de los servicios eso es lo que queremos así es y que reduzcan la nómina la nómina está muy gruesa no está muy abultada está muy obesa cualquier ama de casa o persona común bien sabe que que de tu ingreso que el 90% sea de nómina de sueldos que te va a quedar o sea estamos mal ahí falta hacer cambios en ese aspecto sí pues recorte definitivamente pues ese mandarle mensaje al que está ahorita al frente a Novello yo se lo digo pues que reduzca la nómina y lo que tú le quieras comentar aprovechar y darle un mensaje a la sociedad adelante no pues yo digo que que al señor Novello no podemos darle un mensaje porque él debe saber lo que tiene que hacer por algo se le nominó verdad para presidente de municipal lo único que puedo decir a todos los encenadenses pues que pasen una feliz navidad y que este año nuevo del 2018 sea el mejor claro que sí Bernardo yo te quiero agradecer el que haya estado aquí nos quedamos unos minutos más contigo platicando y gracias es importante conocer tu opinión muchas gracias que la pases muy bien igualmente gracias amigos vamos a hacer quédate aquí un momento en el que hacemos un corte ¿te late? sí sale vamos a hacer un corte regresamos en el corte de la hora recuerde que estamos dos horas de cuatro a seis no le cambies estás en lánzate cuatro a seis yo creía que había sido ah no